Entonces, el siguiente tema que queremos abordar hoy en este espacio en Madín Paraguay es justamente el Bootcamp 2023 lanzado por la organización TEDIT y que esta vez va a ser del 16 al 22 de octubre y va dirigido a periodistas, comunicadores, comunicadoras de Ciudad del Este. El tema es sobre financiamiento político, datos y elecciones. Entonces, para eso queremos hablar con Leo Gómez. Ya estamos haciendo la comunicación. El año pasado se había ya desarrollado el Bootcamp y fue en torno a las internas. Entonces, a las elecciones generales específicamente. Y bueno, aquí en Madín Paraguay también habíamos participado. De hecho, Robert Ibrazal, nuestro compañero de redacción, había sacado un material que pueden encontrarlo también en madeinparaguay.net donde pueden encontrar todos los días en información sobre derechos humanos, medio ambiente, cultura, política. Entonces, madeinparaguay.net y los sábados de 10 a 12 horas también con la conducción de Leo Rubín por Radio Ñanduti pueden escucharnos y vernos. Entonces, ahora tenemos a Leo Gómez de TEDIT. Buenos días, Leo. Muy buenos días. Muchas gracias por la llamada. Saludos por ahí. Muchísimas gracias por atendernos. Estamos acá contando un poco que el año pasado ya había comenzado el Bootcamp y habíamos participado también el compañero Robert Ibrazal. Y bueno, en esta nueva edición que va dirigida a periodistas, comunicadores y comunicadoras de Ciudad del Este, de Alto Paraná, contanos un poco cómo se va a desarrollar el Bootcamp este año. Perfecto. Bueno, este es el segundo Bootcamp que estamos haciendo en el 2023 y lo particular es que es el primer Bootcamp que estamos haciendo en el interior del país, particularmente en Ciudad del Este y destinado a un público de periodistas, activistas, integrantes de la Academia y de la Sociedad Civil de Alto Paraná, porque lo que buscamos con esto es de algún modo descentralizar, pero obviamente a veces tenemos estos enfoques muy asuncéntricos, incluso en las coberturas periodísticas. Y bueno, esto es un poco invitar a pensar la problemática del financiamiento político, la disponibilidad de datos abiertos y cómo ser contralores de las elecciones desde otra localidad, en este caso desde Alto Paraná. La idea es que tengamos un proceso, si bien de seis días de formación intensiva, en el cual van a participar las personas seleccionadas, se va a extender hasta un mes más de tutorías para la producción de artículos. Durante este periodo de tiempo, nosotros vamos a tener capacitaciones tanto virtuales, los primeros días de esa semana, del 16 al 22 de octubre está prevista la actividad, 16, 17 y 18 sería una participación virtual, pero el fin de semana, el 20, 21 y 22, vamos a estar allá en Ciudad del Este haciendo una capacitación presencial y trayendo también a un expositor internacional que nos va a estar hablando sobre, bueno, cómo gestionar cuando tenemos tantos datos. A veces hablamos de financiamiento político y hablamos de ingresos, egresos, declaraciones juradas, rendiciones, facturas, hablamos de grandes montos, bueno, y la invitación es un poco a ejercitar cómo poner los datos en un lenguaje amigable para el público, ¿no? Para que cuando contamos una historia, esa historia también tenga un modo de ser contada de forma gráfica o visual, más en un tiempo donde la atención se disputa, ¿no? Se disputa mucho, ustedes más que nadie lo sabrán, desde el ejercicio cotidiano del periodismo y, bueno, un poco bajo esta petición también de ex-participantes, de conversaciones que tuvimos, consideramos que en esta edición estaba bueno traer a un expositor internacional que en este caso va a estar hablando sobre visualización de datos y va a estar tutoreando el proceso, ¿no? Andrés Esnikovsky es el experto argentino que vamos a estar trayendo, que trabaja justamente como periodista de datos en Infobae y que además de él, obviamente, el proceso de capacitación va a estar acompañado tanto desde integrantes del staff de TEDIC, Sara Cerna, desde Semillas para la Democracia, también junto con Marta Ferrara, y una particularidad novedosa de este bootcamp, a diferencia de otros, donde también han participado, como bien dijiste, Robert y Connie, y otros compañeros, lo que vamos a tener es un proceso de tutoría donde justamente Robert también va a estar acompañando, Robert y Razabal, Ruth Benítez, que también son periodistas de última hora, van a estar acompañando el proceso desde la gestación de las ideas, de los materiales que puedan haber. Entonces, la idea es que vuelva a extender la invitación a quienes quieran participar de esta competencia, no es una competencia, de este proceso de formación intensiva en realidad, le invitamos a inscribirse, el formulario está en la página web de TEDIC, TEDIC.org, en las redes sociales de TEDIC también lo pueden encontrar, y como les digo, van a haber un aproximado de 20 cupos de personas que van a estar participando, o sea, creemos que la selección va a ser bastante competitiva, y lo que buscamos sobre todo es que se animen a inscribirse y a participar, porque sabemos que hay pocas oportunidades muchas veces de formación como esta, y bueno, la idea es acompañar, y sobre todo hablar de cosas que no tenemos muchas veces el tiempo para parar la pelota y escribir, estos temas nos invitan a pensar la tecnología, nos invitan a pensar los datos abiertos, nos invitan a pensar un montón de otros temas que, bueno, está bueno ponerlos en la práctica para contar nuevas historias. Leo, ¿y cuál es como el perfil o qué es lo que se requiere para poder inscribirse y concursar por un puesto para este espacio de formación? Lo que nosotros solicitamos en el formulario de inscripción son datos mínimos, datos básicos, o sea, sobre todo que nos comenten de qué organización, medio de comunicación, institución educativa vienen, que nos comenten a qué se dedican, esto no es un evento exclusivo para periodistas, o sea, pueden venir personas de las ciencias sociales, de derecho, sociología, trabajo social, desde el ámbito de la programación, ¿por qué no? La idea es que no haya una restricción necesariamente por profesión, sí por el objetivo al que buscamos, que se llegue a la elaboración de una pieza comunicacional, o un blog post, o un artículo, o un video, según lo que plantea cada equipo. Y ahí le pedimos que nos comenten cuáles son sus experiencias con relación a las temáticas que comentamos en el blog post del Bootcamp, o sea, si ya formaron parte de algún grupo de trabajo escribiendo, si es que, capaz, no trabajo en un medio de comunicación, pero soy estudiante de periodismo y me gusta mucho cubrir, no sé, periodismo narrativo, o, no sé, yo soy programador, manejo librerías de visualización de datos y me puedo comprometer a colaborar en cómo gestionar datos abiertos para contar problemáticas vinculadas a corrupción pública, o, no, yo soy presentadora de noticias en un noticiero en Alto Paraná, y yo creo que con la expertise que yo tengo en guionar estas cuestiones puedo ayudar a que la historia tenga un formato innovador. Lo lindo de este proceso es que nosotros formamos equipos de trabajo, no van a haber personas que van a tener que hacer solo el trabajo de tutoría, que es, al fin y al cabo, lo que te permite certificar el proceso del Bootcamp, el Bootcamp se certifica cuando se termina la publicación, o sea, no basta con participar los seis días, lo importante es que uno pueda efectivamente terminar el proceso con una publicación entre los meses de noviembre y diciembre, y, bueno, para eso, obviamente, van a estar acompañados equipos. Hay medios de comunicación que van a participar como medios, ellos capaz formen un equipo en particular, hay personas que se van a inscribir de forma particular, nosotros vamos a establecerles grupos de trabajo para que puedan llevar adelante de forma, quizás, con mayor apoyo los materiales que se puedan dar, y los temas van a ser definidos durante el evento, entonces, ellos van a tener definidos el sábado el tema que van a trabajar, es más, y a la mañana se puede hacer eso, de modo que durante toda la tarde del sábado, incluso el domingo a la mañana, ya hayan como primeras notas de conceptos sobre los materiales, de modo que, claro, una vez que tengan que volver a la rutina diaria durante ese mes de tutoría, puedan facilitar, tener mucho más fácil el proceso de delegar tareas, ver a quiénes entrevistar, de dónde conseguir las fuentes, qué cosas pulir de la visualización, así que, va a ser una experiencia interesante, una experiencia, creo que, apasionante también para muchos quienes ya lo están ejerciendo, van a ver participantes de primer nivel, nosotros estamos viendo también de que, de invitar a medios de comunicación, y ahí también les extiendo a ustedes la invitación de que si conocen personas que están trabajando allá, creo que es una buena oportunidad, el evento está teniendo como aliados justamente en esta ocasión a medios que tienen presencia en Alto Paraná, en el caso de Última Hora, van a estar corresponsales de Última Hora también, el Urbano, el Puente y Cuántico, que son medios locales también, ya confirmaron presencia, porque con los medios locales nosotros también les habilitamos lugares preferentes, digamos, para que puedan garantizar una participación, y eso se vuelque también en un impacto en el territorio con relación al proceso que estamos llevando, y vamos a contar con el apoyo también de la Americana y de la Unida, quienes nos van a estar alojando también durante los tres días del evento por Alto Paraná. Ahí esto lo estamos haciendo con Semites para la Democracia, también en el marco de un proyecto CREER, donde lo que se está poniendo en discusión y lo que se está poniendo bajo investigación es justamente cómo está impactando la corrupción en el financiamiento político, y cómo hoy el financiamiento político, como es una discusión importante que tenemos que tener para construir democracia, también es un lugar donde existen amenazas, y esas amenazas hoy toman nuevas formas, incluso cuando vemos propaganda electoral en redes sociales, donde tenemos dificultades incluso para tener trazabilidad del gasto, o no se están contemplando regulaciones adecuadas. Entonces, un poco para abordar estos temas que a veces parecen muy lejanos, muy técnicos, este va a ser un espacio más interactivo, más divertido, más práctico para llevar adelante esos nuevos conocimientos y compartir la experiencia. Totalmente, y qué importante hablar del financiamiento político, y justamente en esto último que decías, para construir democracia, y también para cuidar la democracia, porque si no hay un control de esto, realmente la democracia es la que está en peligro, y cuando la democracia está en peligro, está en peligro después. Todo lo que tiene que ver con crear políticas públicas para la población en general. Entonces, muchísimas gracias Leo por tu tiempo, entonces es para las personas de medios de comunicación, o estudiantes de comunicación, y personas dedicadas a la ciencia social, al derecho, a la programación, que estén interesados, interesadas, interesadas en participar del Bootcamp 2023, pueden entrar a bootcamp.tedit.org, y van a poder inscribirse, para poder formarse y buscar un cupo dentro de los 20 cupos que se están proponiendo desde TEDIT, y desde Semillas para la Democracia. Muchísimas gracias Leo. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y quedamos atentos hasta una próxima comunicación. Así es, muchísimas gracias Leo de TEDIT, Entonces nos contaba sobre el Bootcamp 2023 que se desarrollará en esta segunda edición en Ciudad del Este, del 16 al 22 de octubre. Financiamiento político, datos y elecciones, son seis jornadas, tres jornadas de forma virtual, y tres jornadas de forma presencial. Entonces, ya entre noviembre y diciembre van a estar estas piezas, que van a estar disponibles seguramente en los medios de comunicación que mencionaron, y también para poder un poco conocer qué está pasando hoy en Paraguay en términos de financiamiento político. Y esto del financiamiento político para construir la democracia, qué importante. Acabamos de pasar unas elecciones, y bueno, hay financiamientos que realmente llaman la atención, y que hay que poner el ojo en eso, porque finalmente quienes vamos a salir afectados o afectadas o afectadas, somos la población. Entonces, celebramos este espacio de formación nuevamente promovido por TEDIC, y en este caso con el proyecto Creer de Semillas para la Democracia.